¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dígalo conmigo! Cristo, mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Si tú me amas, mírame a los ojos Saluda de nuevo a los ojos que está a su lado en esta tarde ¡Vamos! Extiéndeme tu mano Cristo, mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano ¡Aleluya! ¡Vamos a ver este granal! ¡Que el culto de hoy será maravilloso! ¡Que el culto de hoy será maravilloso! ¡Porque Jesús va a derramar de su poder! ¡Que el culto de hoy será maravilloso! ¡Porque Jesús va a derramar de su poder! ¡Díganme iglesia! Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor Derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder ¡Escúente! ¡Que el culto de hoy será maravilloso! ¡Porque Jesús va a derramar de su poder! El volcador será maravilloso Porque Jesús va a derramar de tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Nuestros problemas serán solucionados Porque Jesús va a derramar de tu poder Nuestros problemas serán solucionados Porque Jesús va a derramar de tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder ¿Cuántos creen que ella está derramando de su poder? ¡Aleluya! Vamos a reclarar que hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay gozo, hay triunfo en Jesús Esta alegría que yo siento En mi ser, es el poder de Dios 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 Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios 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 Poder, 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 pentecostal Que llega hasta mi alma Por el fuego celestial Poder, poder, pentecostal Que llega hasta mi alma Una beso a ti, dolor Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios 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 Y con fuerza Poder, poder, pentecostal Que llega hasta mi alma Con el fuego celestial Poder, poder pentecostal Que llega hasta mi alma Con el fuego celestial El que está sintiendo ese poder pentecostal Diga un fuerte gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Les aplausos para el Señor Aplaudan al Señor Toda la honra y toda la gloria es para Él Para el poderoso de Israel que está en este lugar Para Él es la gloria Gracias por ver el video